Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy continuamos con un ejercicio de cómo resolver un circuito paralelo en corriente alterna. Os dejo aquí un link donde explicamos las principales fórmulas que veremos precisamente en este vídeo para la solución de ejercicios de circuitos paralelo. En este caso vamos a poner un ejemplo sencillo donde tenemos un circuito básico con dos ramas paralelo alimentados por una red a 230 voltios y 50 a.s. de frecuencia y en la cual tenemos una rama donde tenemos una resistencia de 50 ohmios y una inductancia de 0,02 en ríos y una rama 2 donde tenemos una resistencia de 20 ohmios y una inductancia de 0,1 en ríos. En este caso vamos a resolver estos seis puntos. El primero vamos a calcular la corriente por cada una de las ramas. El segundo punto vamos a calcular la corriente activa y corriente reactiva de cada una de las ramas. En el tercero vamos a calcular la corriente total que alimenta a las dos ramas. El desfase total. El quinto la corriente capacitiva que debemos introducir para conseguir un coseno phi 1. Y sexto vamos a hacer una representación vectorial de todos estos vectores de corriente. Bien, empezamos con el primer punto que es calcular la corriente por cada una de las ramas. O sea, tenemos que calcular la corriente por la rama 1 y la corriente por la rama 2. Para ello utilizamos simplemente el teorema de ley de Ohm donde sabemos que la corriente 1 va a ser igual a la tensión dividido por la impedancia 1, ¿vale? La impedancia que tenemos en esta rama. Y para hacer el cálculo de la corriente 2 hacemos que es tensión igual a dividido por la impedancia 2. Pero debemos de saber, la tensión la sabemos, pero debemos de saber la impedancia de cada una de las ramas. Para ello debemos de calcular la impedancia que tenemos en cada una de las ramas, ¿vale? La impedancia va a ser el resultado, la impedancia de la rama 1 sea igual a la raíz cuadrada de la resistencia 1 más la inductancia 2, ¿vale? Y lo mismo con la impedancia de la rama 2, que sea igual a la raíz cuadrada de la resistencia 2 más la XL de, esto sería un poco más, de la rama 2. Pero claro, para calcular la resistencia ya la tenemos, nos faltaría calcular la inductancia de cada una de las ramas. Entonces XL1 sería igual a 2pi por la frecuencia por el valor de inductancia, que en este caso sería igual a 2pi por 50 por el valor de inductancia 1, que hemos dicho que es de 0,02 en ríos. Y esto nos da, si hacemos 2pi por 50 por 0,02, nos da un valor de 6,28 ohmios, ¿vale? Lo mismo debemos de hacer con la inductancia de la rama 2, que es igual a 2pi por frecuencia por la inductancia 2, esta es la inductancia 1, que es igual a 2pi por 50 por, en este caso, 0,1 en ríos, ¿vale? Y esto nos va a dar, por 50 por 0,1, nos va a dar 31,42,2 ohmios, ¿vale? De esta forma ya tenemos la XL1 y XL2. Bien, a partir de aquí podemos hacer el cálculo de cada una de las impedancias, siendo el cálculo de cada una de las impedancias 1 igual a raíz cuadrada de 50 al cuadrado, ¿vale? Más 6,28 al cuadrado, ¿vale? Y esto nos va a dar 50 al cuadrado más 6,28 al cuadrado. Esto nos da un valor de 50,39 ohmios, ¿vale? Y para la impedancia 2 hacemos raíz cuadrada de 20 ohmios, 20 al cuadrado, más 31,42 al cuadrado, ¿vale? Esto nos va a dar 20 al cuadrado, más 31,42 al cuadrado, a la vez cuadrada, esto nos da un valor de 37,24 ohmios, ¿vale? Teniendo ya el valor de impedancia 1 e impedancia 2, podemos hacer el cálculo de cada una de las corrientes, siendo la corriente 1 igual a 230 entre la impedancia 1, que es 50,39, y la corriente 2, que será 230 voltios, dividido entre 37,24. 37,24, ¿vale? Hacemos este cálculo, son 230 dividido entre 50,29, esto nos da una corriente de 4,57 amperios, y la corriente 2 va a ser 230 dividido entre 37,24. Tenemos una corriente de 6,17 amperios, ¿vale? De esta forma ya hemos cumplido el primer punto, que sabemos la corriente que pasa por cada una de las ramas. Bien, ahora continuamos... Bien, ahora continuamos el ejercicio haciendo el cálculo de la corriente activa y corriente reactiva de cada una de las ramas, ¿vale? Por tanto, vamos a hacer el cálculo de la corriente activa y la corriente reactiva por cada una de las ramas, ¿de acuerdo? Bien, para hacer el cálculo de la corriente activa, la corriente activa, vamos a coger la corriente de la rama multiplicado por el coseno de phi, ¿vale? Y para hacer el cálculo de la corriente reactiva, haremos el módulo de la corriente multiplicado por el sino del ángulo, ¿vale? Partiremos de ese concepto, pero claro, necesitamos saber cuál es el ángulo, ¿vale? Para hacer el cálculo del ángulo, sabemos que el coseno de phi, ¿vale? De un ángulo, sería igual a la componente resistiva dividido entre la impedancia total, ¿vale? Y para saber el sino del ángulo, podemos coger la componente inductiva dividido entre la impedancia total, ¿vale? Pues vamos a hacer lo mismo cogiendo los valores que ya hemos calculado anteriormente y cogiendo los valores que tenemos aquí. Bien, para hacer el cálculo del coseno de phi 1, vamos a, por la rama 1, vamos a calcular coseno de phi por la rama 1 es igual a la resistencia 1 dividido por la impedancia 1, ¿vale? La resistencia tenemos aquí que son 50 ohmios y el valor de impedancia, si no me acuerdo mal, eran de 50,34, ¿vale? 50,34 ohmios, ¿vale? Esto nos va a dar, tengo aquí apuntado, ¿vale? También podéis decir con la calculadora, un valor de 0,994, ¿vale? De coseno de phi que tendríamos en la rama 1. Lo mismo haríamos con el coseno de phi de la rama 2, donde tenemos resistencia 2 dividido por la impedancia 2, ¿vale? Esta resistencia son 20 ohmios, 20 ohmios, y la impedancia que teníamos en la línea 2 era de 37,25 ohmios, ¿vale? Si hacemos el cálculo, este no lo tengo apuntado, tendríamos 20 entre 37,25 nos da un valor de un coseno de phi de 0,54, ¿vale? Haciendo un redondeo nos daría un coseno de phi de 0,54. Lo mismo podemos hacer para el cálculo del seno de phi, ¿vale? Donde tenemos el seno de phi 1 es igual a la XL1 dividido entre Z1, ¿vale? Y el seno de phi de la rama 2 es igual a la inductancia de la línea 2 dividido la impedancia total de la línea 2, ¿vale? Que en este caso, si no me acuerdo mal, era inductancia de la fase 1, 6,28. 6,28 ohmios y la inductancia es la misma, 50,34 ohmios, ¿vale? Que esto nos da 6,28 dividido entre 50,34 nos da un valor de 0,12. Dejamos, bueno, pues lo dejamos en 0,12, bueno, va a la línea con 4, ¿vale? Y el valor de signo de phi en la rama 2 sería igual a, esto tenemos un valor de 31,42. 31,42 y el valor de impedancia de 37,25, ¿vale? Esto nos dará 31,42 dividido 37,25, ¿vale? Esto nos daría un seno de phi de 0,843, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer ya el cálculo de la corriente activa, corriente reactiva, ya que en el punto anterior ya hemos calculado la corriente cada una de las fases. Por tanto, la corriente activa por la rama 1 sería igual a la corriente 1 multiplicada por el coseno de phi 1, ¿vale? Que en este caso, si os recordáis, la corriente 1 era de 4,57, 4,57 amperios multiplicado por el coseno de phi 1, ¿vale? Que sería 0,994, ¿vale? Y esto nos va a dar un resultado de 4,54 amperios, ¿vale? La corriente reactiva por la línea 1 será igual a la corriente por la rama 1 multiplicado por el seno que tenemos en la rama 1, ¿vale? En este caso sería 4,57 amperios multiplicado por el seno que está aquí, 0,124, ¿vale? Y esto nos daría 4,57 por 0,124, un valor de corriente de 0,56, vamos a redondearlo así, 0,567 amperios, ¿vale? Aquí ya tenemos la corriente activa de la rama 1 y la corriente reactiva de la rama 2. Ahora vamos a la rama 1, ahora vamos a la rama 2, donde tenemos la corriente activa rama 2, que es igual a corriente 2 multiplicado por coseno de phi 2, ¿vale? Que en este caso la corriente de la rama eran de 6,17, 6,17 amperios multiplicado por el coseno de phi de la rama, 0,54. 0,54, que esto nos va a dar, es como 17 por 0,54, 3,33 amperios, ¿vale? Y la corriente reactiva por la rama 2 será corriente 2 multiplicado por el seno de phi 2, ¿vale? Que son 6,17 amperios multiplicado por el seno de la rama 2, que es 0,84, 0,84, 3. Y esto nos va a dar, tenemos la corriente activa 2, tenemos 6,17 multiplicado por 0,84, que nos da 5,2 amperios, ¿vale? Y de esta forma ya habremos respuesto el segundo punto que nos pedían la corriente activa y corriente reactiva por cada una de las ramas. Ahora pasaremos al tercer punto que era el de calcular la corriente total, ¿vale? De aquí partiremos sabiendo que la corriente total será igual a la raíz cuadrada de la corriente activa al cuadrado más la corriente reactiva al cuadrado, ¿vale? Sabemos la corriente activa de cada una de las ramas, ¿vale? Por tanto, la intensidad activa total será igual a la suma de la corriente activa 1 más la corriente activa 2 y la corriente reactiva total será igual a la corriente reactiva de la rama 1 más la corriente reactiva de la rama 2, ¿vale? Entonces, directamente, aquí simplemente hacemos, tengo aquí los valores, 4,54, perdón, 54 amperios más 3,31, 3,31 amperios, dándonos un resultado de corriente activa total de 7,85 amperios. Y la corriente reactiva eran 0,57 amperios más una corriente de 5,2 amperios. Esto da un total de 5,77 amperios, ¿vale? La componente de corriente activa total más la componente reactiva total del sistema. Por tanto, la corriente total va a ser igual a la raíz cuadrada de 7,85 al cuadrado más 5,77 al cuadrado, ¿vale? Cogemos la calculadora, obtendremos que 7,85 al cuadrado más 5,77 al cuadrado, raíz cuadrada. Esto nos va a dar una corriente total de 9,7 amperios, ¿vale? Dando respuesta al tercer punto. Directamente podemos hacer ya el cuarto, que es simplemente calcular el ángulo, el ángulo total, ¿vale? Para hacer el cálculo de ángulo total, vamos a hacer la inversa de la tangente de la corriente reactiva total entre la corriente activa total. Por tanto, vamos a hacer la inversa tangente de la división entre, lo tenía por aquí, de 5,77 dividido entre 7,85, ¿vale? Esto nos va a dar, si hacemos aquí 5,77 dividido entre 7,85, y aquí hacemos la inversa tangente, nos va a dar un ángulo de 36, más o menos redondeando, 32, ¿vale? Este sería el ángulo total que tendría esta corriente total del sistema. Con esta misma respuesta podemos responder precisamente el quinto punto, que era el calcular la corriente para conseguir un coseno C1, ¿vale? Para conseguir un coseno C1 es compensar completamente toda la corriente reactiva inductiva que tiene el sistema. En este caso, la corriente para alcanzar un coseno C1 será precisamente 5,77 amperios, que es la corriente capacitiva que debemos introducir para compensar esta corriente reactiva inductiva del sistema. Bien, y por último vamos a hacer la representación gráfica de los vectores de corriente que hemos calculado anteriormente. Yo aquí en la pizarra no lo voy a hacer a escala, lo voy a hacer a mano alzada, ¿vale? Por otro lado lo podéis utilizar con una regla, lo podéis hacer con más precisión, ¿vale? Pero más o menos para que cogáis el concepto de cómo se han de dibujar cada uno de los vectores. Voy a empezar en el eje de coordenadas. Vamos a poner primero los vectores de corriente activa, ¿vale? Si os acordáis, el vector de corriente activa de la fase 1, que era más o menos... Vamos a dibujarlo así, vector de corriente activa 1. El vector de la corriente activa de la rama 2 era menor, ¿vale? Lo vamos a dibujar más o menos así. Vector de corriente activa de la rama 2. Y ahora vamos a dibujar los vectores de corriente de la rama 1 y de la rama 2. En este caso era el caso opuesto, donde el vector de corriente reactiva de la rama 2 era la más grande. La vamos a dibujar más o menos por aquí. Esta será la corriente reactiva de la rama 2. Y el vector de corriente reactiva de la rama 1 era más pequeño. Vamos a dibujar más o menos por aquí. Este sería el vector de corriente de la rama 1. Fijaos que si hacemos la suma de la corriente activa de la rama 1 más el vector de corriente activa de la rama 1, nos va a dar el vector de corriente total activa del sistema. Es una suma escalar de los vectores. Y lo mismo haríamos con el vector de corriente reactiva de la rama 1 y el vector de corriente reactiva de la rama 2. ¿Esto qué nos dará? Pues nos dará simplemente, si esto lo trazamos así, más o menos así, aquí tendríamos el vector de la rama 1 con su respectivo ángulo y si hacemos lo mismo con... ¿Vale? Aquí obtendríamos el vector de la rama 2. Que iría a parar aquí. El vector 2. Si hacemos la suma vectorial, más o menos, lo voy a hacer a ojo, perdón si no era exacto, pero más o menos esto iría así y esto iría así. Esto iría así, más o menos, prolongando. Sería la suma vectorial. Este sería el vector... Este sería el vector de corriente total, ¿vale? Con su desfase, con su ángulo que hemos calculado. ¿Vale? Y esta sería la remuneración básica de los vectores de corriente que hemos calculado. Bien, eso es todo. Espero que os haya quedado más claro con este ejercicio, este ejemplo que hemos hecho de cálculo de circuito paralelo. Acordaos que en la parte de descripción os dejo la parte de teoría de cálculos y fórmulas que hemos explicado en el anterior vídeo, que también lo tendréis aquí. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, lo podéis dejar en el apartado de comentarios de este vídeo o en el apartado de contactos de blogformes.es. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!